En tus manos casi era la primera que le dije Te amo Y me por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué me disto Si yo daba la vida por ti Por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué me disto Por qué, por qué Yo no quiero que mereces una razón Por qué jugaste con mi corazón Hacía el timón de sentimiento Y ahora mereces el intento Dime a mí solo a mi extracción Que como me hice, amor, con gracia No ¿Por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti ¿Por qué la razón te lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa y no guía nada? ¡Qué te amante! ¡Qué te adoramos! ¡Qué a mí no me sonrera lo que reinaba! ¡No importa! ¡No importa! ¡Pero pasó y no valió de nada! ¡Eso que amaba y que te adoraba! ¡Eso es tu sueño, y esa es la que reinaba! ¡No importa! ¡No importa! Dime por qué aceptaste lo que utilizaste si fuera para ti, por qué razón me lo ocultaste, por qué lo hiciste. Por qué me dice, por qué, por qué.